bueno amigos qué tal buenos días aquí estamos en la localidad de pelayo lugar donde se va a celebrar la tercera etapa de esta euroáfrica trae 2020 y hoy vamos a intentar kilómetro arriba kilómetro abajo hacer el entreno de esta tercera etapa que consta de 20 tantos kilómetros con unos 1300 positivos y aquí estamos en playo quedamos con unos poquitos gente del club gente que ha venido de ceuta para realizar este entrenamiento vamos a subir ahora al cojo ojo 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 saque ahí vamos con los bichos el pollito vamos al pollito ahí vamos poquito a poco subiendo para arriba vamos ya en las corzas carril principal de las corzas y vamos a ir buscando el pollo o sea que el pollo 2 perdón es más duro que el pollo vamos a empezar a subir el pollo 2 ya sabéis los que conocéis esta zona con una subida bastante exigente y ahí vamos con el grupo es comenzamos a subir el pollo 2 ojo señores amaneciendo aquí la subida al pollo 2 buen amigo pues nada aquí estamos ya colgando el pollo 2 no vean este es la maillera y continuamos dirección las mulas no vean que pasada con estos bichos bueno amigos pues nada estamos ya en las mulas pero bueno el problema que hoy es mucho niebla y mucho viento o sea que lo siento por las vistas pero hoy pocas vistas vamos a ver ya que hay mucha niebla ahí están los mamones estos que van en ritmo de carrera los maquinones y aquí estoy yo que me van a matar pero bueno yo siempre voy de menos a más cuanto yo menos se los peguen le pego el palo o sea que seguimos bueno amigo pues nada ahí va esta gente ya vamos con las mulas ya las tocaría bajar el pollo 1 buscando ya el pollo 1 aquí vamos con el gran Edo mira mira los michos mira el José mira Martín mira Martín con locales traes ahí estamos mira mira los relojeros mira ahí va mira los tragos para abajo poco a poco pollo 1 hacia el puerto de la Higuera os siento hoy por las vistas señores pero hoy hay mucha niebla y no se ve muy bien el panorama que hay aquí aquí hay unas vistas que hay espectacular bajando pero hoy complicado la verdad con esta niebla pero ahí vamos eh poquito a poco bajando por esta bajada técnica pollo 1 vamos bueno amigo pues vamos bajando los pollos 1 la zona técnica de bajada muy chula la verdad que es una pena hoy la niebla que hay no podemos la verdad que ver bien las vistas pero bueno a ver ya cuando bajemos abajo a ver si se ve un poco mejor bueno amigo pues nada ya bajamos el pollo y ahora llegaríamos ya al puerto de la Higuera aquí estamos en el puerto de la Higuera aquí estamos en el puerto de la Higuera con estos bicharracos estos bicharracos gracias Eva por bajar lento bueno amigos pues nada empezamos a bajar ya buscando manzanete ya sabéis la bajada técnica espectacular mirad que chulada donde hay que tener siempre cuidadito con las raíces que hay las piedras y ahí vamos eh bajando el día está hoy espectacular con una niebla temperatura buenísima ya que hemos calentado el cuerpo y la verdad que muy 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 bien eh y ahí vamos mira ahí va la Eva ahí va la Eva mi guerrera ahí va la Eva ahí la bisarranca está poniendo fuerte la putada es que no hay carrera prácticamente y de asfalto y nada pero bueno ya llegarán ya llegarán ya llegamos aquí y vamos a buscar ya manzanete vamos a buscar va venga ahora ya entramos aquí en manzanete nos marca kilómetro 6 200 bueno y sería el kilómetro 6 entre el 6 y el 7 y ya giraríamos aquí para manzanete para bajar el río de la miel vamos mira que yo tengo qué espectáculo señores cómo está el día nada de calor bueno humedad pero espectaculares días ahí vamos poquito a poco ahí vamos al trote por manzanete ahí vamos señores buscando el río de la miel kilómetro 8 por ahí de carrera sería y ahí vamos buscando el río de la miel bueno señores a ver tengo que comunicar que la carrera Euroáfrica Trail es por toda esta zona vale pero lo hemos hecho al revés también el error lo hemos interpretado bien la salida y la llegada y vamos al revés o sea que todo esto que estamos bajando ahora mismo por aquí habría que subirlo el pollo 2 sí hay que subirlo vale pero hay un tramo por ejemplo toda esta zona que estamos bajando ahora mismo toda esta zona habría que subirla evidentemente el treno que estamos haciendo hoy por lo que se ve es más duro que lo que es la carrera inicial vale o sea lo que es el trayecto inicial al contrario o sea que bueno no pasa nada pero vamos por lo menos ya sabéis lo que os espera o sea que esto está bajada lo que estamos haciendo sería en su vida pero vuelvo a repetir que el treno que estamos haciendo es incluso más duro que es lo que es la carrera vale disculpad pero bueno son los errores que ocurren pero bueno por lo menos os enseña más o menos en lo que queda todavía en las zonas más digamos más durillas como es el pollo 2 las mulas la bajada al pollo 1 vale o sea que continuamos todavía nos queda en treno llevamos 10 kilómetros ahora mismo o sea que nos queda la mitad ya estamos aquí en el río fuente del río de la miel mirad y ya vamos buscando la zona que vamos a subir los prisioneros pero que ya os digo que vamos al revés entonces esa zona lo que haríamos es bajarla vale y toda esta zona que hemos recorrido como he dicho antes lo que haríamos es sub o sea que seguimos lo hemos equivocado y hemos hecho la carrera al revés pero más o menos estáis viendo lo que os espera y ya sabéis si tenéis alguna duda me podéis consultar en privado por redes sociales que yo os iré diciendo más o menos la dificultad de de los tramos y tal vale o sea que seguimos bueno señores acabamos de pasar lo que sería el desentendimiento kilómetro 10 vale de la carrera y ahora ya vamos subiendo prisioneros pero en este caso prisioneros teníamos que bajarlo vale ya os digo vamos al revés de la carrera por un error cabrío o sea que continuamos vamos ahí vamos bueno amigo por nada hemos terminado la zona de los prisioneros y ahora vamos a subir dirección los toboganes y bueno ya os digo vamos haciendo la carrera al revés pero vamos más o menos este sería el tramo vale y ahí vamos bueno amigos aquí estamos ya en los toboganes aquí venimos la cola de adelante van otros compañeros y nada poco a poco la verdad que el día es espectacular muy soberano pero bueno la verdad que fresquito fresquito y ahí vamos vaya fundida llegamos catorce y medio unos ochocientos positivos vale y aquí a poco ya sabemos unos mil cien por ahí y kilómetros no sé dieciocho a lo mejor me ha recortado un poquito ahí vamos poco a poco aquí estamos los toboganes que espectáculo de día señores entreno de gráfica trae brutal vamos vamos que gente más floja tío que gente más floja mira la Eva y yo aquí mira la Eva la Eva y yo que vamos ya por el kilómetro creo que 15 mira que matados tío mira mira que matados que flojos son tío tengo que estar tirando el grupo continuamente la Eva y yo tío que flojo tío que gente más floja tío que gente más floja tío de verdad continuamente tirando el grupo tío así no se podía entrenar tío de verdad no lo entiendo tío no lo entiendo tío bueno los días ha pasado un poquito para que no mira para que no para que no se quejen tío los días ha pasado un poquito venga anda tirad vamos vamos y vamos amigos hemos hecho un pequeño recorte vale llevamos casi 16 kilómetros y como veis ahí abajo ya está Pelayo que sería la meta vale y vamos bajando por aquí por este sendero técnico aquí todos técnicos la verdad y nada ya espero que llegamos a los coches espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda me pegáis el toque en redes sociales por privado por si tenéis oye donde está manzanete oye como es esto como es el pollo y ya más o menos indicando como es y más o menos la dureza bajo mi punto de vista que tiene vale y más o menos del nivel positivo bueno amigos gracias por todo y ahora ya último vídeo en el coche vamos ahí tenemos Pelayo qué locura bueno amigos bueno aquí estamos ya 16 600 y ya estamos en los coches o sea que mirad con estas máquinas tío 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 tío